Ay, ¿qué es lo que dice esa mujer a la gente que había dormido conmigo? Ella, ay, sin haber dormido, ay, sin haber dormido, lo que quiere es que me vuelva loco, o que yo pierda, ay, sin haber dormido. Ay, ¿qué es lo que dice esa mujer? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!